Muy buenas a todos y bienvenidos a la review del Foco Ziyun CX100 Bien, como podéis ver, esto es la cajita, una caja de cartón normal y corriente llena de colchito por dentro para que venga todo bien protegido y esto es el contenido de la caja Como veis, tenemos aquí las instrucciones, la garantía un cable de carga que es USB tipo C por ambos lados como podéis ver, yo no lo he utilizado porque le sirve cualquier cable USB tipo C yo tengo un montón por mi casa pero bueno, que sepáis que viene con un cable USB tipo C el foquito este, que ahora no me acuerdo como se llama, pero bueno y por supuesto un difusor para que la luz no sea tan concentrada si le ponemos esto, pues la luz se esparce un poquito más y si lo utilizamos solo con esto, pues está un poquito más focalizada bien, aquí se puede ver como está el foco iluminando sin el difusor ya que lo tengo aquí y veis lo que es capaz de iluminar, obviamente está a dos palmos de la pared que he puesto cerca a propósito veréis cuando le pones esto, lo que pasa ahora hay luz por todo en lugar de un círculo aquí cerrado y muy potente pues hay más luz alrededor y con una sombra más difusa tú pones la mano así, ves la sombra que estoy generando y si quito esto, la sombra es mucho más pronunciada es más agresiva, ¿sabes? en cambio con esto, con el difusor, consigues una sombra más suave y por supuesto, el foco que aquí lo tendríamos como veis es del tamaño aproximado de una cámara es súper pequeñito en cuanto a la calidad de construcción es excelente se nota que es como de metal y algunas partes de plástico pero vamos, esto da sensación de calidad bien, aquí tendríamos lo que es la batería todo esto de aquí los LEDs que nos indican cuando estamos encendiéndolo el ventilador que se activa automáticamente cuando lo cree necesario más que nada para el sobrecalentamiento es bastante silencioso, no entra en la grabación aquí tendríamos el botón de encendido que ahora os diré cómo se enciende la ruleta esta que es para darle más potencia menos potencia a la iluminación y esta de aquí para variar el color con luz más cálida o más blanca en la parte de adelante podemos ver el nombre del foco esto de aquí es como transparente y aquí tendríamos el LED aquí es donde se podría poner esta pieza aunque es compatible también con el adaptador de Cijun que te deja ponerle cualquier tipo de parasol o de difusor, ¿vale? simplemente se pondría así y si quieres quitarlo simplemente habría que tocar la palanquita esta y girar esto de aquí así que para ponerlo simplemente buscamos donde encaje, ahí como los objetivos de las cámaras y giramos cuando hace clic es que ya está puesto luego si quisiéramos ponerle esto que es como de silicona pues simplemente así a presión, ¿vale? se quita y se pone súper fácil ¿vale? yo recomiendo que lo pongáis porque si no la luz es muy bestia por aquí arriba se pueden ver también rejillas por aquí abajo también para que se caliente menos en la parte de abajo podemos ver dos roscas ¿vale? para enroscarle ahí un trípode o el accesorio que queráis yo os recomiendo utilizar más este de aquí ¿por qué? pues porque si ponéis aquí por ejemplo la zapata de un trípode y por lo que sea queréis cargarlo pues a lo mejor la zapata os impide cargar el foco ¿vale? ya que si quitamos la tapita esta de coma pues podemos enchufarle un cable USB tipo C o un adaptador de corriente yo lo he utilizado con el USB tipo C y funciona perfectamente por cierto ¿cuánto dura la carga de la batería? yo he estado cronometrando y al máximo de potencia me ha durado 34 minutos ahora ya te digo yo que si es para iluminarte a ti mismo dudo muchísimo que lo pongas al máximo de potencia porque yo lo suelo poner al mínimo tiene 100 vatios de potencia y 3840 lux el rango de iluminación llega desde los 2700 a los 6500 kelvin es decir que podemos tener luz muy amarilla o muy blanca el ventilador es muy silencioso voy a encenderlo que para encenderlo es un poco complicado la primera vez tienes que darle una vez aquí y cuando se encienda una lucecita dejar presionado hasta que se encienda las 4 ¿vale? una y ahora dejas presionado y se enciende ya puedes subirle bajarle la potencia y cambiar el tipo de color ¿vale? más blanca o más amarilla esto está al mínimo esto es el mínimo y con esto puesto tened en cuenta que si le quito esto todavía es más bestia ¿sabes? se focaliza mucho en un sitio y es una luz muy dura ¿vale? así que no no a todo el mundo le puede gustar a lo mejor ese tipo de luz y para apagarlo pues simplemente dejando presionado unos segundos voy a encenderlo de nuevo un toque segundo toque dejando apretado y como veis el ventilador no se enciende ¿por qué? pues porque todavía no lo necesita voy a darle caña para ver si se calienta un poquito y se enciende y os lo puedo enseñar he de reconocer que esto de encenderlo tuve que preguntárselo a Javier Letosa que él controla mucho más de estos temas que yo porque es que ni aún leyendo lo que pone aquí le pillaba el rollo yo a como se encendía ¿sabes? así que muchas gracias Javi mientras que se calienta y se enciende el ventilador lo voy a comparar un poquito contra el Molus X100 que también lo tuve hace poquito este de aquí no tiene pantallita con el Molus X100 no tiene el modo música que yo sinceramente no lo utilizaría nunca pero bueno el otro foco tiene un modo en el que pues puedes hacer que las luces mira ya está ya ha empezado a dar vueltas el ventilador voy a acercar el micrófono que tengo en el pecho estoy grabando el audio con esto me está escuchando ahora hablar voy a acercarlo aquí yo no oigo nada sinceramente me tendría que acercar esto al oído para escuchar algo seguramente como veis es muy silencioso voy a cambiarle la luz más azul más blanca y aquí estaría la luz apagada pero no el foco apagado ¿vale? porque aún tiene las lucecitas encendidas ¿veis? para apagarlo hay que dejar presionado unos segundos y entonces sí que se apagaría y como veis el ventilador se para pues como iba diciendo este no tiene el modo música que hace que pues la luz parpadee al ritmo de una música que esté sonando ¿no? y que escuche habrá gente que suele poder venir bien a mí sinceramente me da lo mismo otra cosa que no tiene es compatibilidad con la aplicación por lo tanto no podremos utilizar este foquito desde el smartphone como si hacíamos con el MOLUS X en cuanto a la potencia del brillo este tiene incluso un pelín más de brillo máximo que el MOLUS X yo llevo bastantes días utilizando este foco para iluminarme en mis vídeos y estoy encantado lo único que es un poco demasiado potente y deberías de comprar quizás un difusor dependiendo de para qué lo quieras utilizar ya os digo en la propia página de Ziyun venden el soporte Bowen que es compatible con la mayoría de accesorios del mercado así que no estaría de más comprárselo para poderle colocar difusores o cosas así yo me he hecho uno casero de momento pero no descarto quizás comprar algún difusor más grande porque es que la luz es muy bestia esto tan pequeñito hace la misma luz que un foco mucho más gordo entonces es brutal sinceramente y encima sin nada de ruido y lo que me gusta más a mí que lo puedo utilizar sin necesidad de cables y si me quedo sin batería le enchufo un cable y sigue funcionando no tengo que esperar a que se me cargue la batería colocársela y tal esto no se quita esto está totalmente integrado pero bueno voy a mostraros ahora unos cuantos ejemplos para que os hagáis una idea de qué tipo de iluminación podemos conseguir con este foquito bueno pues aquí estáis viendo cómo iluminaría el foco pues aproximadamente a la distancia de mi brazo estirado así como hasta ahora es la mínima potencia que puede tener y es la única iluminación que tengo de frente con el móvil estaréis viendo que pues si apago con la luz esta no hay muchísima luz porque he cerrado la ventana y la luz de atrás tampoco es que ilumine mucho la cámara la he puesto con el ISO en automático por si acaso va variando por la luz y tal y en f2.8 a pesar de que podía estar hasta f1.4 porque no estoy buscando una imagen bonita estoy buscando cómo poder iluminar mejor la escena para que notéis cómo actúa esta luz así sería con la luz de frente más o menos ahí con el móvil podéis ver más o menos dónde estoy colocando la luz y a qué distancia y en qué ángulo y se vería así también podríamos ponerla en el otro lado aquí más o menos para darle un toque diferente a la iluminación insisto solo estoy utilizando una luz y también podríamos por supuesto iluminarnos de frente por si te gusta más este tipo de iluminación pero a mí me suele gustar más que tenga un poquito de sombra por los lados así que normalmente lo que haría sería colocarla en este lado de aquí ¿sabes? ya la puedes poner luego tú más lejos o más cerca dependiendo de cómo quieres que se vea la imagen como veis la sombra aquí se notaría muchísimo y según te vas alejando pues parece que se difumina un poco más ¿no? ya te digo está al mínimo de potencia bueno así sería sin luz como podéis ver así al mínimo y así al máximo que porque la cámara se está regulando automáticamente porque si no la imagen estaría quemadísima ¿sabes? así que para que veáis voy a poner una iluminación más normal o sea el mínimo así más o menos y ahora voy a probar lo de cambiar el tipo de color de luz más amarillenta que sería así más cálida obviamente esto sería demasiado por lo menos para lo que yo quiero normalmente y así sería completamente blanca ¿vale? y a la mitad pues podría ser quizás los 5500 que es lo que normalmente imita la luz del sol ¿vale? más o menos esto podría ser la iluminación más realista ¿no? por así decirlo también habría que ver qué perfil de imagen le estás utilizando en la cámara que en mi caso particular no tengo ningún perfil puesto en la cámara lo tengo en off pp off y en el balance de blancos lo tengo en luz diurna podríamos quitar la luz de aquí como veis aquí la tengo con esto puesto y te la puedes poner donde tú quieras ¿vale? os recuerdo que está al mínimo todo el rato luz desde arriba por si quieres darle un toque siniestro luz desde un lado desde abajo vamos esto ya depende de tu imaginación de cómo te lo quieras montar voy a alejarlo así sería con la luz bastante alejada y como veis es que ilumina perfectamente o sea está tomado por culo solo tengo una luz y ilumina perfectamente así que para que veas ¿que dura media hora al máximo? ya pero es que no la voy a utilizar al máximo nunca como mucho es que ni a la mitad es que no no lo tengo ni a la mitad lo tengo al mínimo lo tengo ahora a un metro y medio de distancia y mirad lo bien que ilumina cada vez que miro la luz me quedo ciego y no veo como se está viendo ¿sabes? el precio actual de este foco son 209 euros pero con el código de descuento que os dejo en la caja de descripción os costará un 25% menos así que no está nada mal yo creo que para el precio que tiene pues está realmente súper bien ¿vale? así que nada os dejaré el link de compra justo en la descripción por si quieres echarle un vistazo si te ha gustado este vídeo puedes dejarme un like compartirlo y suscribirte nada más un saludo chao chao chao